Asocapital se entregará a cada uno de los candidatos presidenciales un documento que contiene la propuesta estratégica de la asociación, el cual fue elaborado durante el recorrido por todo el país, con los foros participativos hechos en conjunto con la Universidad del Rosario y el Diario del Tiempo. El presidente de Asocapitales, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoite Sanín, indicó que esta es una iniciativa que se complementa con los foros regionales, en la que damos una perspectiva clara en cuanto a logros obtenidos y los retos que se han planteado desde cada una de las capitales del país. El documento denominado La clave está en los territorios, contiene propuestas de sumo interés para el desarrollo de las regiones en temas de descentralización, reactivación económica, seguridad, medio ambiente, educación, salud y deporte. Ordosgoite agregó que desde Asocapitales se construye una agenda, de acuerdo con las campañas presidenciales, para entregarle a los aspirantes a la presidencia de la República, este valioso documento que marca una hoja de ruta para enfrentar los retos de las ciudades para seguir fortaleciendo la seguridad pública, la institucionalidad y la calidad de vida de los colombianos.